para ti mamá hoy en este día tan especial te quiero decir te amo mamá gracias por darme la vida cuidarme desde que estaba en tu vientre alimentarme cuando era pequeño gracias por enseñarme a dar mis primeros pasos cada sonrisa tuya es alegría mía gracias porque siempre estás al cuidado de mí porque siempre estás a mi lado cuando me caigo me ayudas a levantarme cuando estoy triste me cobijas con tus abrazos y tus palabras de amor me escuchas cuando algo va mal en mi vida me alientas a seguir adelante cuando no encuentro una salida me aconseja gracias mamá por siempre seguir conmigo y preocuparte por mí ahora me doy cuenta que sin ti no soy nada tú eres importante en mi vida tú que cuidas mis sueños me leías cuentos y sonreíamos cuando jugábamos juntos te amo mamá y te doy las gracias por esos momentos maravillosos que pasamos juntos me llenaba de alegría cuando juntos hacíamos la tarea con ternura y cariño de tus palabras te amo mamá y quiero que siempre estés conmigo te quiero mucho tú que día a día te preocupas por mí porque cuando salgo me brindas tu apoyo y me bendices para que me vaya bien en la escuela o trabajo nunca te separes de mí si volviera a nacer elegiría a la mejor mamá del mundo que eres tú gracias mamá por quererme por siempre escucharme y siempre cuidarme te amo mamá no lo olvide